En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida Es completa En este segundo, la vida es muy rica Hame tolut lia milke, ishqe walone Bahat hi tang kia ab tak, in khayalone Hame tolut lia milke, ishqe walone En esta noche, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica Hame tolut lia milke, ishqe walone Bahat hi tang kia ab tak, in khayalone En esta noche, la vida es muy rica Hame tolut lia milke, ishqe walone En esta noche, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica F為an que la vida es muy rica En esta noche, la vida es muy rica En este momento, la vida es muy rica Y niñizas y maitras En esteωruta del Jovement béén Vean que浴獻 Gracias por ver el video.